Anteriormente en la sucursal, mamá Yurena intenta cambiar su cara para parecerse a Sofía Loren. Espérate, ¿qué haces esto? Yo no he hecho nada. Siempre me dicen lo mismo. Ay, para, 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 para. No, no, no. Pero el resultado final deja mucho que desear. ¡Contenta! ¡Pero, pero qué ha hecho, desgraciado! Y Yurena aprovecha la situación para sacar beneficio. ¿Cuánto quieres? Sesenta mil euros. Y la cuento en mi sucursal. Mientras tanto, el equipo médico causante de la tragedia trama un engaño digno de una portada. ¿La portada? Sí, en el Hola, Sofía. Flory, ¿se puede saber qué estás haciendo? Falsificando unas entradas para ir a un concierto. ¿Cómo? Todo el mundo lo hace. Ah, ¿sí? Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿yo lo hago? No. ¿Tu padre lo hace? No sé. Bueno, ¿yo lo hago? No. Ah. Pues entonces ya no es todo el mundo. Ya, pero es que tú no cuentas. Ah. Bueno, 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 que es todo este escándalo y desde por la mañana. Y en Navidad, donde todos son buenos sentimientos. Uy, hasta que llegas a la tienda y te das cuenta que no tienes un duro. Papá, ¿qué es un duro? Uy, eso es una moneda muy antigua que existía en este país, España. Floriano, tu hijo está falsificando una entrada para ir a un concierto. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Uy, yo a su edad a mí me llamaban Floriano el escapista porque me colaban toda la fiesta. ¿En serio? Uy, la canción de Mecano. Allí me planté y en tu fiesta me coné Coca-Cola para todos y algo de comer. Está inspirado en mí. Oh, claro. Pero si tú no conociste a nadie de Mecano. Bueno, eso sí es verdad, pero estoy seguro que alguien le contó mis hazañas. Sí, sí. Bueno, tú sabrás, pero cuando tengas que ir a pagar la fianza para recoger a tu hijo de la cárcel, te recordaré este momento. Bueno. Ahí va. Exagerada. Bueno, esperemos que el botín sea tan grande que la fianza sea pecata minuta. A ver, hijo. Vaya, es una réplica perfecta. Es el Photoshop. En informática ya se puede conseguir casi todo. Uy, qué listo. Muy bien. Yo no entiendo cómo no la reconocen. Es verdad, sí, es igualita. ¿No será que como es una actriz de época la gente no se acuerda? O que hay una epidemia de Alzheimer. ¿Eh? Que alguien me lo explique porque ni los de mi edad. Tampoco es que estés tú todo el día en la calle, mamá. Pero si incluso he ido al Club Náutico. ¿Hay al Club Náutico? Ay, yo no la había visto nunca por allí. Eso es exasio. No, pero pensé que siendo Sofía Loren me dejarían pasar. ¿Y? Me pararon, les llamé paletos y les dije que no había en el mundo un club que no dejara pasar a Sofía Loren. ¿Y? ¿Cómo es que ahí que llamaron a la policía y tuve que salir como una loca cuando oí el ruido de las sirenas? Bueno, pues yo vuelvo y repito, no lo comprendo. ¿Será la ropa? Me voy de compras. Mamá, ya no queda sitio para tanta ropa en casa. Que no me llames mamá, que me hace mayor. Llámame Sofía. Esto va a ser la leche. ¿Ustedes están seguros que cuando la operaron no le tocaron el cerebro? Imposible. Pues ya me dirán. No, no, ya me dirán, ¿no? Ya dirás tú que te tragaste los 30.000 euros que nos levantaste, cariño. Búscate la vida. 30.000 euros, ¿no? 300.000 euros. ¿Pero qué dices? A lo mejor se piensa que con la pasta que ganan ustedes aquí estafando a la gente me voy a conformar con 30.000 euros. Y dale con Teresa de Calcuta. Niña, que trabajas en un banco. Pero es que el banco no es mío. Y esto, sin embargo, sí es tuyo. Sí, de él, pero mío no. Bueno, pero como si lo fuera. Oye, ¿es verdad? ¿A qué lo dices? Eso no hemos hablado. Tenemos que hablarlo en casa, ¿eh? Pero, ¿lo que me faltaba ni ahora? Pero, si es que me falta el 3 y no me cuadra el 6. Mierda de juego, con lo fácil que es el solitario. Jefe, ¿qué hace? Un sudoku. Hermano, un sudoku. ¿Se puede creer que nunca ha terminado ninguno porque nunca me cuadran los números? No, pues a mí me pasa lo mismo. En usted no me sorprende, sin ofender. Pues ofende, que lo sepa. De ahí viene el refrán. No ofende quien puede, sino quien quiere. Pues venía a decirle que lo mismo, que no me cuadra son los números de la caja. ¿Y eso por qué? Siéntese. Hombre, básicamente, pues, porque no tenemos clientes nuevos, porque los viejos son más pobres que las ratas, porque usted ha metido la mano en la caja más que Julio Iglesias a todas sus novias juntas, porque... ¡Papín, campana, y se acabó! Entonces, tenemos un problema de descuadra importante. Sí, señor. ¿Y no cuadramos con el palo que le dimos al ciego? Sí, señor. Pues sí que vivimos por encima de nuestras posibilidades, porque al ciego le metimos un buen palo. Y en todos los sentidos. No, en todos no. La vista la traía ya chafada de casa. También, ¿verdad? Pues algo tendré que pensar. Sí, porque estamos a finales de año y la auditoría premia. ¿Qué dijo? ¿La lotería premia? No, la auditoría apremia. Pues mire que se me acaba de ocurrir una cosa. Déjeme un momentito. Vale, yo desaparezco como si del conejo de un mago se tratara. ¡Voilá! ¡Oh! ¿Sí? Eh, Flory, ¿qué haces? Nada. Estudiar, jugar a la Play, ver una serie por el ordenador, whatsappear por el móvil. Pues para no hacer nada, mira que haces cosas. Oye, ¿eso del Photoshop ese funciona? Claro. ¿Y se puede falsificar cualquier cosa? Menos dinero, casi todo. Y el dinero también. Pero es que aún no he encontrado el papel. ¿Eh? Sí, que estos que fabrican la pasta lo ponen realmente difícil. Mira, al Capone. Digo, Flory, te voy a encargar una cosa a ver si eres tan listo como dices. Vete al bolso de mamá y píllale el décimo de lotería que le regalé el otro día. Ok. Y después... Fuentes, desaloje la oficina que tenemos una reunión en la cumbre. Gabinete de crisis. Señoras y señores clientes, como no nos pagan más de lo que nos pagan, las reuniones las tenemos que organizar en horario laboral. ¿Qué es esto? Pero no lo pueden hacer de dos a tres. Fuentes, dígale a ese rojo que si no le gusta se vaya a vivir a Alemania. Que no hay derecho, ¿eh? Señorita Pino, por una vez y sin que sirva de precedente, creo que esta proposición que voy a hacer, y valga la redundancia, la va a sorprender. Eso no es ninguna novedad. Usted me sorprende constantemente. Gratamente, Pino. Sorprender, gratamente. Bueno, eso sí es una novedad. Ya lo dice el sabio refranero español. Ante la duda, la más te duda. Y ante la crisis, ingenio. Después de esta dosis de cultura y conocimiento, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué se trae entre manos? Por supuesto, Pino. Esta sucursal de Banco Platanito, que dirijo yo, Floriano Ramírez, aquí presente, ha tenido la genial idea de ayudar a los más necesitados. Lo que he visto lo visto es usted. Ayudar a los más necesitados. Fuentes, no me interrumpa. Para ello, vamos a organizar una campaña solidaria en la que esta sucursal dispondrá de un número exclusivo de la notería de Navidad que pondrá a servicio de sus clientes y público en general. El 10% de la venta de los décimos, así como los premios, si tocarán, irán destinaros a una ONG. ¿Y qué ONG es? No sé. Se verá si toca. Ya. ¿Y cómo van a llamar la atención? Porque esa idea la tiene todo el mundo. Tengo una idea que me parece buenísima. ¿Podemos anunciarnos por televisión? Pues sí, claro que sí. Papá, ya estoy aquí. Y me han quedado de miedo. ¿De miedo? ¿Qué miedo ha sentido tener tanto valor en su mochila? Que esos décimos cuestan un dineral. A ver, déjame ver. ¿Os parecen verdaderos? Claro. Hombre, la idea no me parece tan mal. Una pregunta, ¿de dónde piensas sacar el dinero para toda la campaña de televisión? Pues de donde lo sacamos siempre, fuentes. De las cuentas de los viejos solteros. Ya no nos quedan. ¿De los padres sin hijos? Tampoco nos quedan. Pues de los casados con muchos hijos. ¿Y por qué no de los casados que tengan hijos únicos? No, que eso se está muy pendiente de los padres. No. No entiendo. De los hijos que se lleven muy mal. Porque cuando mueren sus padres, se pelean y la herencia la cobran después de mucho tiempo. ¿Y cómo va a hacer el anuncio? Flory, mi hijo querido tiene una cámara de vídeo. Y el resto del anuncio corre por mi cuenta. Muy bien, muy bien. La sucursal. Y la próxima vez me maquillarán Frank y Paco, que son los mejores y más glamurosos maquilladores de la isla. Ya, mamá. ¿Que no me llames mamá? ¿Que me haces mayor? Llámame Sofía Loren. Vale, Sofía Loren. Ay, Dios. Y esta es la mejor manera de realzar mi carrera en España. Ay, con un director novel, que después de pasar por mis manos, será el próximo Almodóvar. Ya, mamá. ¡Que no me llames mamá! Joder, mamá, es la costumbre. Y con una propuesta benéfica. Ay, claro, porque en mi país no puedo salir a la calle. Soy un mito. Por cierto, Ramírez, ¿a quién se le ocurrió el numerito? Al niño. Pues ya le vale al niño con el número. Ya. 69. Cero, 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 seis, nueve. La adolescencia y las hormonas, que son un cóctel letal. Yurena, todo esto es necesario. Es para que se lo crea, ¿entiende? Venga, vamos a rodar. Muy bien, muy bien. Señor director, ya estoy preparada, lista. Al dente, como dirían en mi país natal, Italia. ¿Cuál es mi cámara? Si de esta no se hace famosa, no se hace famosa más nunca.